Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde en este precioso día. Aquí desde mi ciudad de Bucaramanga les saludo a su pastor y hermano y amigo Pedro Palomaya, compartiendo con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Lo hacemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 9, que dice El Señor le habló en visión de noche, en gloria del nombre del Señor. Hay personas que me han dicho, mi hermano, Dios habla hoy. Mire, Dios tiene muchas formas de hablarnos. En primer lugar, por su palabra. En segundo, nos puede hablar por sueño o por visión. O nos puede hablar por voz audible, gloria del nombre del Señor. ¿Usted quiere que Dios le hable a su vida? Hay varios requisitos. El más importante es que usted viva en santidad. Que usted sea una persona de oración, que usted sea una persona de ayuno, que usted sea una persona de búsqueda, glorificado sea el nombre del Señor. Si usted actúa bajo ese parámetro, tenga la seguridad que Dios le va a bendecir grande y poderosamente. Y Dios le va a hablar a su vida, gloria del nombre del Señor. Si Dios le habla a su vida, mis hermanos, tenga la seguridad que usted será guiado siempre a la verdad. Y no será manipulado, ni será engañado, ni será explotado, gloria del nombre del Señor. Porque desafortunadamente, hoy hay mucha gente que utiliza la fe para explotar, para engañar, gloria del nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, le quiero decir que Dios habla hoy. En la época de los apóstoles, Dios le habló a Pablo en visión de noche, gloria del nombre del Señor. Y usted me preguntará, ¿y qué es en visión de noche? Mi hermano, es un sueño. Usted está... Acordémonos cuando el Señor le habló a Josué, cuando le dijo que no fuera a dejar a María. Porque lo que el ángel, lo que María había concebido era de Dios, gloria del nombre del Señor. También a Josué le habló de visión de noche, gloria del nombre del Señor. Así que, mis hermanos, lo importante es que usted, si quiere que Dios le hable, diga para Dios, guarde su palabra, y verá que Dios le estará hablando grande y poderosamente. Le repito, Dios le puede hablar a usted. En primer lugar, Dios le habla por la palabra. En segundo lugar, Dios le puede hablar en sueño, en visión, en voz audible, gloria del nombre del Señor. O hasta le puedo utilizar... Acordémonos, mi hermano, del Señor, como le habló a Balán, le habló con su pobre burra. Gloria del nombre del Señor. Dios tiene muchas formas de hablarnos. Pero siempre y cuando, mi hermano, si vivimos en santidad. Si usted no vive en santidad y siente una voz que le está hablando, no lo crea. Porque es el mismo diablo que le está hablando a su vida para engañarlo, para manipularlo. Dios siempre habla con aquellos que viven en santidad. Mi hermano y mi amigo, para mí es un placer estar con ustedes en este día. Dios les bendiga y Dios les guarde.